A todos nos encanta que lleguen las vacaciones de verano, y a los niños más. Pero como papás, no queremos que estén encerrados en casa, viendo TV o usando tabletas. ¿Qué tal un curso de verano donde puedan divertirse, jugar y practicar el inglés? Nos pareció muy buena opción para que practiquen el idioma inglés. El Summer Program de Berlitz es un programa durante el verano donde podrán practicar el inglés con divertidas actividades. Él perdió el miedo, se integró muy bien con su grupo. Paloma nunca se sintió desmotivada todos los días que ella asistirá al curso. El curso se divide de acuerdo con la edad de los niños y jóvenes, desde los 4 hasta los 17 años, asistiendo de lunes a viernes de 9 am a 2 pm, en un ambiente seguro dentro de un centro Berlitz. Lo recomiendo 100%, es un excelente curso y una muy buena oportunidad para los niños. La práctica del inglés se hace de una manera natural a través de aprendizaje de nuevo vocabulario, activación de proyectos, trabajo en equipo, concursos y con la posibilidad de hacer nuevos amigos. Todos nuestros cursos tienen temáticas semanales, que son independientes una de la otra, con el fin de que se pueda acomodar al plan vacacional de la familia. Por si fuera poco, los niños y jóvenes tendrán un día de diversión en la semana en Chucky Cheese, para divertirse y seguir practicando el inglés. ¿Estás listo para darles a tus hijos unas vacaciones llenas de diversión y práctica del inglés? ¡Reserva su lugar ahora! ¡Bernitz Summer Program! ¡Esto es genial!